Saludos muchachos, miren, primero agradecer a nuestro hermano Remolacha, que es nuestra página, la página oficial del mañanero, que se hace eco de nuestro contenido, ayer espero le haya llegado el mensaje a Romeo, que le enviamos desde aquí, para que él se quite la duda, y justamente continuando con el caso de los dominicanos, hay un fenómeno que se está dando, ustedes saben que siempre hemos valorado ese dominicano que está en Europa, que está en Estados Unidos, y que hace toda una vida allá, y que le llega el momento de retirarse, que le llega el momento de opción, de venir a hacer sus ideas acá, que tiene que venir por una u otra circunstancia, pues atención, estamos sin orden, estamos en orden, y necesitamos ordenarnos, aquí le traje algunas correcciones para los dominicanos que viven fuera, por ejemplo, venir de retirada, venir de retirada es haber construido una casa aquí, tener algo ahorrado, un negocio, o una pensión garantizada, si tú vienes allá después de 20 años, porque ya no aguantas ni el frío, ni el calor, y regresas para tu casa paterna, eso se llama venir explotado, pero como es que tú con 20 años en Estados Unidos, llamo el malo tuyo, para tu pregunta, si tú vuelves para tu casa, donde ahí están los viejos, 20 años después, y todos los malos tuyos ya salieron de tu casa, el que viene de retirada hacia la paciente, ahí va la respuesta, que termina en el principio, como hace la casa, siempre la casa, pero no me ha dicho nada, la casa siempre, la casa siempre, la casa siempre, como debe de ser, mire, usted venir, dice que viene de retirada a la casa de su papá 20 años después, mire, coja para Marahona, coja para un pueblo, tenga vergüenza, otra corrección, las que se van a operar, esos viajes primero no se anuncian, por razones obvias, primero tú no vas a beber, segundo, lo que tú traes son para operarte, y tercero, con que lo sepa tu mamá, es más que suficiente, porque este es otro punto que le cae a las mujeres, mi amor, si te vienes a operar, no tráigas lo de la operación nada más, tráele algo a tu madre que te va a atender 15 días, que queda inhabilitada, los rugos que te van a dar, trae lo del aire, que en tu casa hay abanico, lo de la paciencia, lo de la paciencia, porque hay que tenerte paciencia, ¡Mariel! La vieja, ve mi hija que hay que drenarte, y lo de la abuela, para que la abuela te tenga paciencia, desde que esta tarota llegó aquí, mamá, tráele algo a la abuela, para que compre su silencio, a operarse, porque el mario la votó como, el mario la votó como quiera, va a pegar fuego esta casa, y peor aún, si la abuela heredó la casa, porque ella busca un retrato blanco y negro del que era su esposo, y dice, Belarminio, para que fue que tú me dejaste este hogar, mira Belarminio, tres de la mañana, y aquella dando gritos que le duelen uno punto, eso no fue lo que le enseñamos, esto es que cometió un error, muchas veces, ella pone íntegra, cuando vienen de allá de Nueva York, se va la muñeca, no mi amor, tú viniste a buscar la muñeca, la muñeca no se va, digo a Don Teo Pérez, regresa la muñeca, regresa la muñeca, viene la madre de Chucky, claro, se va la muñeca, otra cosa, si tú vienes bajito en el presupuesto, llamar para decir que viene, es un error, porque el que viene bajito en el presupuesto, no lo van a buscar, bajito en el presupuesto, oye el afecto, tú lo escondes, tu mamá, la única que está dispuesta a buscar, y no tiene carro, no, y no tiene carro, hay que buscarlo de la gasolina, del taxi de confianza, y a veces va a un amigo tuyo a buscar, y él te pide los del taxi, y dice, mira, son 600, lo peor cuando el que te quiere, está peor que tú, ponga amor como flojo, ponga amor como flojo, yo te amo, si, 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 yo lo sé, el amigo, el amigo, que te va a buscar, nunca te cobra directamente, no, él te dice, y mira que yo, puede ser que yo no iba a venir a buscarte, porque yo en esta hora estoy taxiando, y esta hora es full, o sea, me tiraron muchos servicios, pero yo dije, no, mi amigo viene, yo no, entonces, te trajo ese lití, y este carro que está consumiendo, y más para el aeropuerto, fácilmente aquí yo consumí 2 mil pesos, pero, con un servicio yo lo hago, pero él no dice, yo porque esto, no, no, él no dice, te lo vale, no, pero nada, y él te dice, a ver si uno puede ganar, creyendo que está pagando, y él mismo dice, porque ya yo después de esto, lo voy a seguir trabajando, porque ya se perdió la noche, y total mira, ya este carro no tiene más gasolina, exacto, ya que lo requiere, yo ni sé cómo llegué, suerte que yo creo que tengo alguito aquí, para echarle ahora de regreso, parece que hay una bomba de milagro, porque yo no sé algo, no, 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 la gasolina, y atención, para ti que vienes de Estados Unidos, de Europa, bajito, esto tiene tu norma, esto tiene reglas RD, cuando tú traes poco presupuesto, recuerda que debes acotarte desde que llegue, ¿por qué? nadie sin cuarto le aguantan cuentos, en una galerita, yo en Nueva York, bueno, ya, exacto, yo tengo sueño, mañana me dice, mañana me dice, no puedes antojarte, ¿cómo es? mañana me dice, no, porque cuando está bajito de sueño, uno le dice, sí, tú mañana me dice, sí, hay más días, hay más días, hay más días, y la palma, mira, no es que te desesperes, para que te des palmada, porque eso es como, hablándote como un loco, sí, sí, tú me lo dices mañana, y te recuerdas los días que tú viniste, por 20 días fue que tú viniste, así no, hay tiempo, hay tiempo, y tú te das cuenta que te chunchuí, aunque está de espalda por la cabeza, que estás así, mamá, usted ve chunchuí, no, mi amor, no, además date cuenta que no hicieron cena especial, y te fueron a buscar de noche, porque sabía que, ahí hay plátano con huevo, ahí hay, ahí hay, o pan, o pan, ahí hay, y no, es que sabían que no había etapas de maleta, exacto, porque los puestos son para la etapa de maleta, y además, que sepa que tampoco se puede antojar de ir al interior, porque, y que, ay mamá, yo quisiera la vaselica, veamos bajito el cuarto, bajito el cuarto, tú no puedes salir lejos, que por cierto, la vieja es mi madre, la vecina tiene un cuadro de la virgen, la abuela, la vecina tiene un cuadro de la virgen, la promesa que tú hiciste, la vieja es telezonera, de eso, así, de eso, tú me lo traes después, vuelve al niño otra vez, y ahora voy al niño, ven que llegó nadie, ven, porque ella le dice chu, chu ven que llegó nadie, otra cosa también, que viene bajito el presupuesto, no te cuento la de Sancocho, bajito el presupuesto, mi amor, en Sancocho la cena, la cena, la despensa, el don, te voltea la mesa, y te ves a Sancocho, en la familia que es de Sancocho, de ahí para adelante, que encomienda, si a Dios que aparezca, se gata todo, porque yo no sé, que se inventó, es que espera, el mes que viene, los Sancochos, hay que hacerlo, los días de pago, tiene fecha de pago, y él se inventó, que el Sancocho, es comida típica, ¿qué pasa? comida atípica, atípica, lo que tú no quieres hacer, para la liquidación, es de Sancocho, presupuesto, no pida whatsapp de nadie, el whatsapp de la que te gusta, tienes que ir a buscar tú mismo, porque tú mandas un sobrito, y él te manda al diablo, no va nadie a ver cómo llegaste, ni a saber de ti, ni a buscar, a ver si te mandaron algo contigo, nada, porque todo el mundo sabe, yo no sé qué olores, que tiene el desbaratado, que de lejos todo el mundo, en la mirada, se lo ven, sí, sí, uno mira con pena, un rostro oscuro, y además, fíjate, el que no tiene cuarto, no habla duro, tú hablas, tú hablas bajito, para no molestar, y es él, y es él de la galería, que saluda al que pasa, ¿qué hubo? ¡Ey! ¡Llegué! Estamos aquí, ok, él dice, estoy aquí debajo, y la gente le dice, yo tengo trabajo, yo estoy preocupado, otra cosa, y este es un hija, ¿a más quién sabe? Porque la mamá siente, cuando ha subido lo tan despreciado, mira, lo vamos a dejar por aquí, está depresivo, que te agarren por ahí, sí, me empaca de esto, me hable televisión, me hable televisión, eso es lo que es de pena, me hable televisión, hay eso lo que es de pena, hay eso lo que es de pena, yo me reviso, a ver si enferma que estoy, yo sé, ¿quién es barata? Enferma del bolsillo, y atención, que tenemos un consejo también, para ese dominicano que está afuera, pero no manda nada, atención dominicano que está afuera, en Europa, o Estados Unidos, y tú no mandas nada, es bueno que tú sepas, que cuando haya una herencia, no se te va a pedir opinión, no, no importa, pero ¿y por qué? Al que no manda, no le pregunta, mira, ¿tú crees que se pueda vender? Se va a hacer un papel, y se te va a mandar, ¿para qué lo filmes si tú quieres? Que si no, se va a vender como quieras. Tú llamas de ahí, me dicen que van a hablar, que van a repartir la herencia, nosotros te decimos, no te preocupes. Sí, sí, tranquilo. Mira, dime, ¿cómo está eso allá, mi hijo? Sí, pero lo de la herencia, tienen que saber, está bien, ya lo decidimos. ¡Ciérrale! La abuela, que los más irreverentes, de una familia. La abuela es lo máximo. ¡Ciérrale! ¿Qué es lo que está hablando aquí? Yo manda, y está opinando, papá. Miren, por último, por último, y esto, esto es un consejo muy... Dios quiera que la asociación de abuelas dominicanas, ¿no? Sí, y los dominicanos que están fuera. Una demanda te va a poner. Miren, atención, por último, este consejo, para los que vienen de retirada, si tú vienes de retirada y te duele algo y tú no tienes una demanda pendiente por cobrar, ten cuidado. Sí, porque si a ti te duele la columna y te preguntan de qué, y tú dices, este dolor me está dando hace tiempo, te dejan el limpio. Sí. Si tú dices, esto fue un triciclo que me chocó en Nueva York y yo lo sometí, estoy esperando, todos te van a atender. Atención, cuando tú vengas quejado, no te sale Virgen de la Altagracia ni Santo Cerro. El que viene de barata, o le toca a la parroquia más cercana, que la abuela te dice, vaya a la parroquia, que eso es lo mismo. Sí, ¿verdad? Sí. Y en Salme Hogareño te toca. Sí. Que te soben tu lubrena, lubre vaca, ahí mismo, ahí mismo. Yo quiero ir pan de la Virgen. ¿A qué? La Virgen te dice, ¿no te voy a estar mirada? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué tú vas? ¿Quién va a ir para allá? La forma como te hablan. Ahí sí, tú tienes un recente. ¡Mestilio! ¡Tú no te vas a contar! Acuéntate. Son las noches de la noche, acuéntate. Que tu papá dice, y todavía esta casa está en despierto. Así que ya lo sabe, qué bueno que tú sepas, el carro del tío tuyo, si tú estás mala, nunca se va a arreglar. ¿Cómo? Cuando tú vienes con dinero, tú dices, yo voy a ver para donde cojo, y el carro del tío tuyo, el tío tuyo te dice, ahí hay un carro, ahí hay un carro, y lo que le falta, yo se lo arreglo ahora, yo lo traigo que eso corre, pero para de una vez, para para uno que usted quiere, para allá nos vamos, dice el tío tuyo, porque él sabe que su hermana, que tu mamá le dijo, que tú trajiste algo. Cuando el hijo de él le dijo, la casa de aquí no se ha tapado malete, ese vino con un bulto de mano, el viajero le dice, y yo que tengo que ir para el Seibo, y él le dice, yo quisiera llevar a los sobrinos, pero ahí está ese carro, que tiene 26 días que no puedo yo moverlo, por la transmisión, nadie que le hable de transmisión, inventa viajes. No, no. Así que, si tú viniste sin ni uno, mi amor, compra un rosario y reza en tu casa, eso es lo que te pega. Este es el programa que te pega.